Respecto, Pablo, a Gastón Silva, es un tema cerrado, independe de cómo va a oficiar en eso. Bueno, ya se han mandado las cartas de documento, creo que el jugador se equivocó el método, reclamó de otro país donde las leyes laborales son distintas, o viene a arreglar con el club para su continuidad, o el club que tenga la voluntad de llevárselo va a tener que poner la cláusula de 8 millones de dólares. Martín y...